En mayo espectacular de City Club, todos pueden entrar. Afílate y aprovecha estas promociones. Llévate Frigobar con 20% de descuento. Y City Club te regala un 24 de Decate Life. Te bonificamos 15% en dinero electrónico llevando cualquier modelo itálica. Y las mejores promociones en meses sin intereses. City Club.